Más información y le contamos que la Orquesta Sinfónica de Trujillo rindió un gran homenaje al bate universal César Vallejo por los 100 años de publicación del poemario Trujillo. En la siguiente nota, vamos con todos los detalles. Así fue el gran concierto de gala a cargo de la Orquesta Sinfónica de Trujillo por el centenario de publicación del poemario Trilce del bate universal César Vallejo. El homenaje a los versos del poeta santiaguino se desarrolló en la Casa de la Identidad Regional, donde también hubo declamación de poesía a cargo de Roger García Báez. El gran concierto en honor a César Vallejo se realizó el último viernes y tuvo ingreso gratuito al público en general, pues el objetivo es que todos puedan conocer más de su poesía. Este año se cumplen los 100 años del poemario Trilce y en ese camino hemos implementado una serie de actividades. Una de esas actividades es el concierto que estamos llevando a cabo al día de ahora, entre otras actividades más. Esta comisión la integran diferentes instituciones de toda la región La Libertad. César Vallejo publicó Trilce en octubre de 1922, cuando tenía 30 años. El libro está conformado por 77 poemas sin título, numerados con dígitos romanos, y es considerada como la obra fundacional de la poesía de vanguardia.